Buenas tardes, vamos a continuar con el curso en el anterior video vimos como editar las series de una gráfica de Excel con Visual Basic hoy vamos a ver como podemos editar los ejes de las series estos, X y Y aquí nuestras gráficas tienen dos ejes X, dos ejes Y, un primario y un secundario entonces lo que vemos aquí es que hemos editado esta serie, la serie 1 si se acuerdan y el eje, fíjense que aquí no hay datos entonces queremos editar, lo que generalmente hacemos es doble clic y modificar aquí y actualizar, pero lo que queremos hacer con Visual Basic es evitarnos todo ese tiempo y dedicarnos más al análisis de los datos entonces vamos a ir al código este es el código que hicimos en la anterior clase simplemente cambié esta línea de código en vez del loop que encontraba la última fila de datos en vez de eso podemos usar esta celda la descripción de la propiedad end está en otro video pueden revisarlo para ver como trabaja entonces aquí queremos encontrar el máximo y el mínimo del rango de datos que tenemos para en base a eso modificar nuestros ejes esto lo que hemos hecho es copiar para las otras gráficas, lo único que tienen que cambiar es el nombre de la gráfica que le dan clic a la gráfica y ahí está el nombre entonces vamos a proceder a editar para los ejes para editar los ejes lo que necesitan es el objeto chart que ya está aquí fíjense que estoy en la gráfica z factor entonces voy a usar a chart y luego access ahí tenemos nos está mostrando excel cuando le damos abrir paréntesis nos pide el tipo es el tipo es el eje x el eje y no siempre es el mismo dependiendo del tipo de gráfica ahora estamos viendo una gráfica dispersa una gráfica de varas una gráfica pipe va a ser diferente entonces en base a eso esto quizás cambie un poco pero para la gráfica de dispersión esto vamos a poner el eje x es xl category y pueden dejar vacío pueden dejar así pero como tenemos dos ejes vamos a especificar ahí nos está diciendo primario o secundario el primario primero vamos a y luego vamos a pedir la propiedad maximum ok le vamos a dar un valor 0 si es máximo 20.000 le vamos a dar ahora hacemos lo mismo para para el mínimo en vez de máximo minimum y en este caso vamos a poner 0 ahora veamos nuestra gráfica va de 0 a 10.000 ambas y esta va todavía no estamos modificando esto pero de 1 a 0 esto vamos a poner vamos a cambiar para luego modificar debe ser ok entonces volvamos a nuestro código y lo corremos ahí me está mal mínimo aquí falta una m ahora sí ya lo corrimos y vemos que va de 0 a 20 este de 0 a 10 sigue porque no lo hemos modificado entonces vemos que este ya funciona lo que vamos a hacer para el segundo eje simplemente es copiar y en vez de primario xl secundario secundario ya copiamos ahora lo vamos a correr a ver nuestra gráfica y también el secundario ha cambiado ahora lo que queremos es de este rango de datos obtener el mínimo y el máximo el mínimo es en este caso 0 entonces no necesito buscarlo ya sé que es 0 pero dependiendo de sus datos pueden necesitar buscar este valor pero aquí sabemos que es 0 esto va a variar depende de los datos el máximo entonces necesitamos el máximo para encontrar el máximo vamos a usar la función que ya tiene excel max y para acceder a esa función lo que tienen que hacer es maxvald vamos a llamar una variable van a usar application worksheet function ahí ya les está indicando y la función en este caso max luego el rango donde está el rango enseguida le vamos a dar tenemos que decirle rango esto es para la presión aquí vamos a poner pressure max pressure entonces en la presión en que fill columna está está en la 2 en la B entonces aquí van a poner desde B que es hasta B pueden usar todos los números de columna de de excel lo pueden poner 10 mil o un valor grande si quieren el máximo valor pueden usar aquí está esto esto lo que nos está haciendo es obtener el número de la última fila lo voy a copiar me está contando todas las filas de excel y me está sacando la última entonces por eso las de excel si pongo esto aquí me va me va a ir desde la en la columna B desde la fila 10 hasta la última en excel me va a buscar me va a botar el valor máximo aquí le vamos a dar pausa le vamos a correr esto es 10.800 max 2b 10b 6.000 esta es la última fila de excel es bastante grande pero el último valor de presión es 6.000 vamos a dejar correr y vamos a fijarnos si es eso aquí nos vamos hasta el final y el valor más grande es 6.000 entonces así obtenemos el máximo el valor máximo para cambiar nuestros ejes entonces simplemente esto vamos a pasar aquí y aquí ya lo tenemos vamos a correr ambos y vamos a nuestra gráfica y fijémonos de 0 a 6.000 automáticamente lo mismo vamos a hacer para estas gráficas lo único que tenemos que hacer es como A-Chart está asociado al valor de aquí simplemente copiamos para todas las gráficas también tenemos podemos copiar también esto pero este es el mismo para todos en este caso así que no vamos a copiar pero está bien vamos a copiar para todos es el mismo y lo corremos y todas las gráficas van a tener el mismo valor por ejemplo si cambiamos aquí 9.000 vamos a correr nuestro código y hacemos los plots y cambia 9.000 entonces el código así funciona entonces así podemos modificar los ejes el primario para el secundario lo único que tienen que hacer es cambiar esto y para el eje Y lo mismo vamos a copiar esto aquí pero en vez de category es value vale y puede ir hasta 1.5 hasta 0.5 0.5 entonces fijemos como está nuestro eje está de 0 a 2 entonces le damos clic correr y vemos que de 0.5 a 1.5 y ya con las funciones max y minimum pueden encontrar el max y mínimo de ese rango entonces aquí vamos a crear otra variable pero este va a ser otro valor max val 2 vamos a poner y esto ya no es en B esto es en el eje Y y es del factor Z entonces tenemos que ir al factor Z que es N entonces vamos a sacar de N en vez de B ser N y este max value va a ir aquí y lo mismo va a ser para el min value min val lo mismo pero la función min entonces esto voy a copiar aquí y lo corre y ahora veo que se ha modificado el máximo y el mínimo fíjense que la curva entra completamente entonces así pueden modificar sus ejes en Excel cualquier pregunta me dicen en el curso gracias 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 Gracias.